Luego de los hechos suscitados el pasado 15 de marzo, en donde se enfrentaron dos grupos con resultado de un niño de 10 años muerto y daños materiales en viviendas, este miércoles, a través de un diálogo y compromiso a mantener la paz social entre los habitantes de San Antonio del Monte, como las familias que fueron expulsadas por haber participado en este conflicto territorial. Bueno, estamos aquí de regreso en nuestra colonia otra vez, pues para mí es una alegría otra vez estar aquí otra vez reunidos nuestros compañeros, nuestros hermanos. Se dio el ingreso de 17 familias, quienes durante cuatro meses permanecieron en albergues. Reunidos en la cancha central de la colonia del Montes, fueron recibidos con pancarta en la que posteriormente, las familias que decidieron salir de la localidad por órdenes de líderes, hoy abrieron sus viviendas, quienes permanecieron cerradas. Son testigos del retorno de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, que nunca fueron expulsados, simplemente salieron por sus hijos, fueron manipulados, pero hoy retornan a sus hogares y les dan con la finalidad de escuchar y resolver el planteamiento del retorno, sumando un total de 103 personas quienes abandonaron sus hogares ubicados en esta colonia el día 16 de marzo del presente año. Se pidieron la liberación de Ernesto González López, quien fue acusado por participar en este conflicto social el pasado 15 de marzo. Para Radar Noticias, Irán Guzmán.